Os presentamos las pastillas Zampool para piscinas hinchables, producto de uso doméstico para la desinfección de piscinas infantiles con actividad bactericida. Elimina los gérmenes ocultos y prepárate para una desinfección eficaz. Utilizar dos pastillas por cada metro cúbico de agua. No aplicar la pastilla directamente en la piscina. Disolver en un recipiente con agua y esperar a que la pastilla se diluya. Verter a continuación el contenido del recipiente en la piscina. Dejar actuar la disolución y el agua estará lista para su uso. Pastillas Zampool, un producto de Horace Desinfection.